Rubens, ¿cómo fue? La carrera difícil, ¿no? Imagino por lo del comienzo, ver que se iban afuera Girolami, tu compañero Rossi después en un momento sortear los autos del Top Race Series, que no es fácil No, la verdad es que estaba muy bien al principio la verdad es que Azar estaba más rápido que todos nosotros entonces muy difícil ganar de él hoy y yo, la única manera de intentar ganar a los correzagados, que se pasaba algo que yo intenté, porque el chico ahí se fue, el tío fue al interno me dejó al externo, pensé yo, ¿no? solo que no me vio, entonces me quedé largo, se rompió todo el auto pero de cualquier manera, llegar ainda a segundo con el auto así es un placer, una vez más al podio en el Top Race, a la segunda carrera seguro que mejoro de la primera porque me estoy aprendiendo la pista y todo, entonces muy bien No había manera de correrlo, de competirle a Azar, ¿no? hasta el cruce después del auto de seguridad rápidamente toma diferencia Sí, después del auto de seguridad se rompió de verdad abajo el auto entonces ya la temperatura estaba en cielo, entonces ya no estaba en modo a ganarlo yo entendí, solo que me salió mucha trompa creo que se rompió todo por abajo cuando me pasé largo con el rezagado entonces ya no tenía como A descansar, ha sido un año duro viajes, Super TC2000, Top Race, Stock Car alguna competencia entre la arena a descansar hasta el 10 de enero que está nuevamente en Super TC2000 Sí, fueron 15 fines de semana seguidos, ¿no? entonces ahora me pongo a descansar dos semanas porque ya el 10 estamos con Super TC2000 y es la próxima Felicidades Gracias